El mouse que estás buscando para desatar el superhéroe dentro de ti ha llegado. Presentamos el mouse Iron Man, un dispositivo que combina la elegancia tecnológica con el espíritu de Tony Stark. Este mouse en forma de la icónica máscara de Iron Man te ofrece un control preciso y una experiencia de juego o trabajo completamente envolvente. Prepárate para la acción con el mouse Iron Man y lleva tus habilidades informáticas al siguiente nivel mientras canalizas tu propio superhéroe interior. La próxima vez que te sientes frente a la computadora, asegúrate de hacerlo con el poder de Iron Man en tus manos.